Y ahora nos vamos a dar otro lujo que es entrevistar a Andrés Oppenheimer. Andrés, ustedes saben, escribió este libro que les estoy mostrando por aquí que se llama Sálvese Quien Pueda y también armó otro libro que se llama Crear o Morir, que tiene que ver con la innovación, con los proyectos, pero investigó el talento, el talento que viene y el talento que está. Andrés, ¿qué tal? José del Río te saluda. Hola José, gusto saludarte. Bueno, muchos datos. Uno de los disparadores que tiene tu libro Sálvese Quien Pueda es que el futuro del trabajo en la era de la automatización fue un estudio de Oxford que revelaba que el 47% de los empleos van a desaparecer. ¿Cómo nos adaptamos a esto? José, sí, efectivamente empecé a investigar este libro cuando me di cuenta de lo que estaba pasando a mi alrededor. Yo, como sabés, hago un programa de televisión, ahora está en CNN, pero hace cinco o seis años yo tenía cinco cámaras y cinco camarógrafos y empecé a ver que todos los camarógrafos habían sido reemplazados por cámaras robóticas. Después, en mi trabajo, como sabés, soy periodista del Miami Herald, colaboro con La Nación, mis columnas yo las mandaba traducir. Para el Miami Herald las escribo en inglés, me las traducía una traductora. Después empezamos a usar Google Translate, ahora las traduce un robot, Google Translate, y yo las edito, las reescribo en español. Después vinieron las transcripciones. Antes, como vos sabés, los periodistas íbamos a entrevistar a alguien, volvíamos al hotel de donde estábamos o en nuestra propia ciudad, transcribíamos las entrevistas, lo que tardábamos cuatro o cinco horas, o las mandábamos a transcribir por un costo extraordinario. Hoy día eso lo hace un robot. Entonces, justo cuando estaba advirtiendo lo que estaba pasando alrededor mío, y alrededor de los abogados y los contadores y los banqueros y los economistas y todo el resto del mundo, salió ese estudio en la Universidad de Oxford que decía que el 47% de los trabajos que hoy existen van a desaparecer en los próximos 10 años. Entonces me fui a Oxford, entrevisté a los economistas que hicieron ese estudio, y después fui a China, a India, a varios países europeos, a Corea del Sur, a Israel, a Finlandia, a varios países para hablar de los máximos gurúes de cada una de las grandes profesiones, y preguntarles cómo se imaginan esas profesiones dentro de 10 años. Y ahora, por supuesto, con esta crisis se aceleró todo. Andrés, mientras vos hablás, yo veo, por ejemplo, detrás de cámara, ¿no? Tenemos cámaras robot y cámaras humanos, camarógrafos humanos, que abren los ojos de par en par, y muchos que nos están mirando dicen pero yo trabajo de esto hoy, ¿cómo puedo adaptarme para lo que viene, Andrés? Me van a enfocar todas las imperfecciones en la cara de los camarógrafos. Si salís pixelado, si salís pixelado, sabés de qué se trata. Pero no, no, decinos, ¿cómo va a ser? Lo cierto, José, es que yo dedico buena parte del libro a contestar esa pregunta, que tenemos que hacer cada uno en nuestros propios rubros, y hay muchas cosas. Pero la primera y obvia es, tenemos que estudiar de por vida. Eso de ir a la universidad, sacar un papelito, un diploma, y trabajar con eso, el resto de nuestras vidas se acabó, eso es totalmente obsoleto. El día que nos recibimos en la universidad, y esto va para los más jóvenes, ese título es totalmente obsoleto, porque la mitad de las cosas que aprendimos ya son reemplazadas por una máquina. Entonces, te cuento lo que me respondió el presidente de MIT, de la universidad rankeada número uno en el mundo, cuando le pregunté sobre esto, sobre el estudio, la actualización constante, y él me decía, ir a la universidad va a ser como suscribirte a una revista, de por vida. Pues te vas a suscribir, vas a estudiar cuatro años, ahora presencialmente o remotamente, como va a ser cada vez más el caso ahora, y después vas a volver cada cinco años, cada siete años, cada ocho años, ahora virtualmente, ya sea para actualizarte o para reinventarte. Entonces, una de las cosas que tenemos que hacer todos es actualizarnos y reinventarnos constantemente, y tener un plan A, un plan B, un plan C, un plan D, y esa es una de las doce cosas que yo recomiendo concretamente en mi libro y en mis charlas. Andrés, ¿la pandemia aceleró todo? Obvio. Mira, yo hablaba en mi libro de diez años, hablaba sobre el teletrabajo, la telemedicina, la teleeducación, el e-commerce, todo eso. Todo eso que obviamente eran tendencias que, no solo yo, todo el mundo está pronosticando hace tiempo. Pero lo que hice al entrevistar a todos estos gurúes en todo el mundo era enfocarlo por profesión y por actividad. Y en todas las actividades, esta crisis del COVID-19 ha disparado todo, porque ya el trabajo en casa no es un lujo o una abstracción. Ya todo el mundo está trabajando en casa. En Estados Unidos, el 50% de la gente, según un estudio de MIT, que salió hace pocos días, está trabajando ya en su casa. Y todos mis amigos empresarios me dicen que ya no es solo Google, Twitter, Facebook, ya es el Scotiabank, que es cada vez más empresas, prácticamente todas las empresas. Bueno, te cuento más. Me gusta siempre tocar a tierra y contar las cosas que están alrededor nuestro todos los días. Mi empleador, el Miami Herald, hace poco me mandó un email de la presidenta de la empresa diciendo, señores, señoras, a partir de tal día de agosto nos mudamos. Salimos de donde estamos, vamos a alquilar una oficina mucho más pequeña porque descubrimos que funcionamos perfectamente bien con la gente trabajando en su casa, por lo tanto nos vamos a ahorrar un montón de plata en el alquiler. Entonces lo que va a pasar, José, es que cada vez más empresas van a achicarse geográficamente, tomar espacios mucho más pequeños, mucho más baratos, y permitir que la gente trabaje en su casa. Andrés, vos sabés que en la Argentina justamente acaba de salir una ley que regula el teletrabajo, pero que a los empresarios básicamente dijeron que va a ser una gran involución, que de hecho va a llevar a la gente a teletrabajar en otros países por esta idea de reversibilidad, que vos podés decir que querés volver a la oficina de un día para el otro, por la idea de discriminación positiva, como puede ser si tenés a alguien a cargo de menos de 13 años, que esto sea como una ventaja respecto de otros o una desventaja respecto de otros. ¿Cómo ves esas regulaciones que se están generando en países como el nuestro? Eso es correr contra el viento. O sea, mirá, cada vez que hablo sobre las cosas que se vienen en el futuro, siempre alguien en la audiencia, en Argentina o donde sea, me dice ah, pero nuestros países son imposibles por los sindicatos, por esto. José, es como si los trabajadores del correo se hubieran ido a la huelga por la aparición del email. Esto es imparable. O sea, el gobierno argentino, los sindicatos pueden hacer lo que quieran, podrán detener este fenómeno por cinco meses, por seis meses, si tienen suerte, por un año. Pero el nuevo mundo de trabajo va a ser cada vez más independiente y cada vez menos formal como lo es ahora. La gente, en el libro tengo un estudio del que hablo de que el 70% de la gente va a trabajar independientemente, como subcontratistas de empresas. Y no solo a nivel local, sino a nivel mundial. Si vos te metes en plataformas como Upwork o Freelance.com, hoy día vos sos un contador, una contadora en la Argentina, y podés ofrecer el trabajo a una compañía en Nueva Zelanda, que te compara, como si fuera una película o como si fuera una serie de televisión, compara tu rating de trabajos anteriores con los de otro contador de Tailandia, con los de uno de Sudáfrica y con los de uno de Finlandia, y decide por el que tiene el mejor currículum y le cobra menos, supongo. El mundo de trabajo, contra todos los pronósticos de que estamos yendo a una época de nacionalismos y todo eso, el mundo del trabajo se va a globalizar cada vez más. ¿Y cómo ves los vínculos laborales? ¿Qué va a cambiar en esa relación entre empleador y empleado, empleado y empleador? Va a ser menos vertical, va a ser mucho más colaborativa, porque va a depender mucho más de las ideas que vengan de abajo para arriba. En parte, como te decía recién, cada vez más gente va a tener relaciones temporales independientes con las empresas, cosa que parece les puede asustar a muchos, pero que también les da un factor de flexibilidad que a mucha gente le viene muy bien. Entonces, todo esto, José, tiene aspectos positivos y aspectos negativos. Los aspectos positivos del teletrabajo son obvios. La gente puede usar sus horas con mayor flexibilidad, pasar más tiempo con sus hijos, hacer ejercicios cuando quiera, evitarse dos horas diarias de ir y volver al trabajo en ciudades repletas de tráfico, descongestiona las ciudades, descontamina el medio ambiente, permite que con el tiempo las ciudades tengan menos espacios para estacionamientos y más espacios verdes. O sea, tiene muchísimas cosas a favor, pero también tiene cosas en contra. Y las cosas que tiene en contra son que va, a menos que los países como Argentina se pongan las pilas y hagan lo que tienen que hacer, esto va a acentuar la desigualdad. Lejos de quienes dicen que esto va a ser revisar el capitalismo y todo eso, lamentablemente, todo lo contrario. Esto va a acentuar las diferencias entre los que tienen una educación de calidad que les permite competir en la economía digital y quienes no tienen una educación de calidad y no pueden meterse en este nuevo mundo de la economía digital. Andrés, nos contabas también el tema de oficios, profesiones, inclusive el periodismo, en una transición donde gran parte de las notas digitales ya las hacen hasta bots o robots. Pero, ¿cuáles son los empleos del futuro? ¿Cuáles son los que vienen? Mirá, en el libro hablo de 12 áreas de los trabajos del futuro. No te lo voy a contar las 12 porque si no nadie va a leer el libro y nadie me va a invitar a dar una charla sobre esto. Pero te cuento la primera y la más obvia, que es todo lo que tenga que ver con salud. Ya en el libro, obviamente yo no anticipé la pandemia, pero ahora mucho más que antes, todo lo que tenga que ver con salud va a tener un gran futuro. Cuando hablo de salud no hablo de los médicos solo, hablo de las enfermeras, hablo de los profesores de yoga, hablo de las profesoras de reiki, hablo de los nutricionistas, hablo de los psicólogos. O sea, todo lo que tenga que ver con empatía, con relaciones humanas, no va a desaparecer. Los médicos, como lo cuento en el libro, los radiólogos van a desaparecer en gran parte, los dermatólogos van a desaparecer en gran parte, porque hoy en día, con tu teléfono celular, tenés una mancha de sol, te sacás una foto de la mancha de sol y el teléfono te dice si tenés que hacer una biopsia o no. Pero en general, todo lo que tenga que ver con la salud va a tener un gran futuro, porque vamos a vivir, estamos viviendo cada vez más y la gente va a tener cada vez más tiempo libre. Y esto parece una utopía en Argentina, ya sé, alguna gente debe estar diciendo, Oppenheimer vive en Estados Unidos, la vela cosa. No, el mundo hoy, José, hoy vivimos el doble que nuestros tatarabuelos. O sea, que esta no es una cosa nueva. Estamos viviendo más y vamos a seguir probablemente viviendo más. Andrés, también lo particular de esta era es, por ejemplo, para un abogado, profesiones de cuando éramos chicos que nos decían, sé contador, abogado y tal. Hoy, inclusive las leyes, la inteligencia artificial te está logrando interpretar cuáles son los fallos más habituales, las defensas, todo cambia. Bueno, José, en el libro tengo todo un capítulo sobre el futuro de los abogados. Hablo del futuro de los médicos, del futuro de los abogados, del futuro de los contadores, del futuro de los administradores de empresas, etcétera, etcétera. En el futuro de los abogados, en ese capítulo, entrevisté en Nueva York a los gerentes, a los managers de las principales empresas de abogados de Estados Unidos. Y ellos me decían que ya hoy hay robots que ellos usan, que, por ejemplo, anticipan... Antes necesitabas un abogado para ver la jurisprudencia, para ver todos los casos anteriores. Eso te lo hace vivir una computadora, un robot en un segundo. Pero mucho más que eso, divorcios, contratos de alquiler. Vos antes ibas a un abogado para que te haga un contrato de alquiler, ibas a un abogado para divorciarte. Hoy día vas a Rocket Lawyer, uno de los tantos sitios de Internet, te pone un formulario, vos ponés los datos, voy a alquilar un departamento a José del Río, en tanto me va a pagar todos los meses entre el primero y el cinco, etcétera, etcétera. Y ahora, pum, pongo ingresar, ya, firma electrónica, firma electrónica en 30 segundos por 20 dólares. Entonces, muchas de las áreas de los abogados van a desaparecer. Entonces, José, volviendo a tu pregunta anterior, ¿qué hacer? Tenemos que anticiparnos a esto. Cada uno en su profesión, cada uno en su trabajo, tiene que anticiparse a cuáles de las labores que hoy hace van a ser automatizadas en los próximos cinco años. Y eso no es muy difícil, eso ya se sabe. La clave es apostar a eso. Es Andrés Oppenheimer, ¿eh? Sálvese quien pueda, el futuro del trabajo en la era de la automatización. Lo lees en La Nación, lo lees en el Heran, lo ves en CNN. Andrés, un placer hablar contigo y gracias por estar del otro lado. Gracias, José, hasta siempre. Estas son las posibilidades que nos da esta edición digital de nuestro Summit de Recursos Humanos, en vivo, desde La Nación Más, en vivo, desde la redacción de La Nación. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!